Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras Gull y la señora Cader ordenan la sala de estar, conversan mientras Dylan se harta de la constante insistencia de Varane en irse a la cama y descansar y dice que debería sentarse aquí un rato. Mientras la señora Desten y Gull hablan del señor Varane porque se preocupa mucho por ti, Varane viene y te pregunta por qué estás aquí. Dylan responde, vete a la cama, estoy aburrido. Cuando Varane dice que ya es hora de caminar. Dylan pregunta si hay tiempo para caminar y Varane mira hacia otro lado. Entonces Dilsan dice vale, vale, se levantan y salen a caminar. La señora Desten y dice que quiere comprar algo para el bebé de Dylan y les pregunta a Frat y Gull si pueden comprármelo. Gull dice, por supuesto que lo haremos, mamá. Cuando Frat incluso dice que salgamos inmediatamente, Gull dice que está bien. Cuando Cebair llama a Dylan muchas veces y no puede localizarlo. Llama a Sabia y le dice que quiere el proyecto de Dylan. Cebair la regaña diciendo, no me gustan las frases que empiezan con, otro, punto. Ahora ve y dile a su hija que quiero los proyectos. Mientras Jasmine trabaja, Arun llama para ver si necesita ayuda. Mientras tanto, cuando Jasmine deja caer su hebilla al suelo, Arun viene a ver qué pasó y mientras Jasmine va a buscar otra hebilla, Arun accidentalmente golpea la hebilla y la rompe. Mientras camina, Varane le dice a Dylan, quiero tener muchos hijos, tú no quieres también. Mientras Dylan dice, quiero que tengamos muchos hijos, para que todos puedan estar juntos, fortalecerse unos de otros y ser felices juntos, Varane sonríe amargamente. Cuando Dylan pregunta, conozco esa sonrisa, ¿qué pasó?, recuerdo a Varane Kerem. Él responde, sería muy feliz si estuviera vivo, ojalá pudiera ver estos días con nosotros. Cuando Zebriye le pregunta a Arun si vio la película, Arun le explica que es una película muy aburrida. Cuando Zebriye se enoja preguntándose qué iba a hacer mientras estaba sentado en casa. Dice que había partidos europeos y que yo los vería. Dylan Kader dijo, hermana, dicen que el bebé se parece a quien sea más amado entre los cónyuges. Definitivamente se parecerá a ti. Varane dice que tendrá cara de ángel como su madre. Luego ambos cuentan los buenos hábitos del otro y dicen que deberían ser como tú. Cuando Varane se ofrece a entrar, diciendo que hace frío. Dylan le pregunta si participará en todo durante mi embarazo y Varane responde que sí. La chica que estuvo antes en el restaurante regresa con una amiga, y mientras Arun los cuida, Jasmine piensa desde lejos que Arun definitivamente está enamorado de esta chica. Aunque Dylan dice que está llena, Varane quiere hacerla comer sopa y la señora Kader dice, yo me encargo. Señor Varane, no se preocupe. Varane luego va al estudio para dejárselo a la señora Kader. Cuando la señora Kader se da vuelta para calentar la sopa, Dylan se da vuelta y desaparece. Mientras el señor Cian y Kudret mantienen una agradable conversación sobre el bebé en el estudio, Varane entra sintiéndose deprimido. El señor Kudret pregunta, ¿qué pasa, hijo mío? ¿Parece que estás aburrido? Cuando Varane Cevair dice que llamó a Dylan por la mañana, pero Dylan no respondió, el señor Kudret dice, este hombre tiene dolor de estómago. Mientras Varane está preocupado por hacer un desastre, Cian va a su habitación diciendo que recibió una lección en vivo y se le olvidó. Señor Kudret, olvídese de Cevair, nosotros nos ocuparemos de él. Cuando le pregunta cómo le va con la paternidad, Varane dice que siente ansiedad y alegría al mismo tiempo y comparte sus sentimientos. El señor Kudret dice, no se preocupe, hijo mío, serás un muy buen padre. Gul y Frat compran mucha ropa para el bebé y mientras están sentados en algún lugar mirándolos, cuando Frat dice, extraño charlar contigo y pasar un buen rato, Gul, Gul responde, yo también. Mientras Furat desea poder volver al pasado y borrar los errores que cometí. Cevair llama y dice que tenemos que hablar urgentemente, voy a la mansión y cuelga el teléfono. La señora Kader prepara la sopa de Dylan y la lleva a su habitación. Cuando ve que él no está allí, Varane viene y pregunta dónde está Dylan. Él dice, pensé que la señora Kader desapareció en su habitación mientras calentaba la sopa, pero ella no es. Cuando Arun se queda atascada en el cajón, Jasmine tiene que salvarlo de allí cortándolo. Varane se enoja mucho cuando no puede encontrar a Dylan donde quiera que mire. Cuando Cian llega al almacén, encuentra a Dylan allí. Dylan le pide que no me lo diga, es mi única libertad, pero Cian dice, te estamos buscando por todas partes. Si no se lo digo a mi hermano, me destruirá y llama a Varane y le informa que el fugitivo ha sido encontró. Frat y Gul vienen de la mano a ver a la señora Kader, quien los deja en paz y se va porque tiene trabajo que hacer. Gul luego deja la mano de Frat y se va porque ella está en la habitación. Cuando Varane llega al almacén, Cian se va diciendo, te dejaré en paz. Cuando Dylan dice, no te enojes, no quise asustarte, simplemente estoy abrumado por tanta atención. Varane dice, lo entiendo, pero tú también deberías entenderme. Dylan dice, tengo algunas condiciones, no habrá interés excesivo, y Dylan, por favor ajusta la dosis. En ese momento suena el teléfono de Varane y cuando la señora Sabia me informa que he venido a la mansión y… Cevair quiere una reunión, Varane dice que está bien y le dice a Dylan, espera aquí, ya voy. Cuando Cevair dice, invertí mucho dinero en este negocio, Sabia Anni y Frat dicen, entraste en este negocio voluntariamente, nadie te obligó, Varane viene y pregunta cuál es el problema. Cuando Cevair dice que a mis socios no les pasa nada, el señor Varane, Sabia Anni y Frat entran. Varane dice que estás equivocado, yo fui quien terminó tu asociación con el yate, así que si tienes algún problema, dímelo, estoy esperando. Cevair lo dice en serio. Varane Caravey extiende su mano para estrecharla y dice que, dado que estás iniciando una guerra, veamos quién gana. Mientras Varane estrecha la mano de Cevair, lo lastima y lo atrae hacia sí. Le dice al oído, no entraré en una guerra injusta y, aunque lo haga, no abandonaré el caldero. Cevair se marcha. Dylan y Sabia vienen a Varane. Cuando Dylan dice que no confío en este hombre, Sabia dice que estoy de acuerdo con Dylan. Cuando Varane le pregunta si sabe algo, la señora Sabia dice que es solo un sentimiento. Dice que Varane no es un hombre del que hablar, entremos para que Dylan no pase frío. Cuando entraron, se pusieron tercos y discutieron, mientras Azade decía que el bebé sería un niño. Sabia decía que sería una niña. Varane dice vámonos, habrá caos y toma a Dylan y se aleja. Si bien Arun rompe con Jasmine porque ella le cortó la corbata, él piensa que ella también se preocupa por él. Mientras Frat hablaba con una señora llamada Sertab, Gull escuchó y preguntó con quién estaba hablando. Cuando Frat dice que no se trata de trabajo, Gull lo mira sin comprender y dice, supongo que no le creíste. Gull dice, no, solo traje café para evitar que me enfríe. Le da el café y se va. Mientras Dylan y Varane se pelean por la comida en la cocina. La señora Sabia trae el catálogo de muebles y pregunta, no me llevo bien con la señora Azade. ¿Esto es bonito o bonito? Mientras discuten, Dylan dice, lo siento, ya es suficiente. Pero los padres de este niño no deben interferir con nosotros, nosotros decidiremos los muebles de mi hijo. Toma el folleto, toma la mano de Varane y sale con a ellos. Mientras Kudret está haciendo un juguete de madera tallada para su nieto. Frat se acerca a ella y cuando ella habla un poco preocupada, Kudret le dice, te pasa algo. Dime qué hay dentro del duque. Mientras Frat explica que no recibió ningún apoyo ni amor de su padre. Gull escucha su conversación y luego se da cuenta de que Gull le explica que gracias a Gull se enteró de que el dinero que le dio su padre no era amor. Dice, no seré como mi padre, siempre estaré detrás de él como una montaña y seremos muy felices. A pesar de las heridas que mi padre me infligió. El señor Kudret dice, no tengo la menor duda sobre esto, siempre y cuando os améis y os apoyéis mutuamente. Dylan se enoja mucho por la discusión entre la señora Sabia y la señora Azade. Varane le dice que deberíamos decidir, que nadie debería interferir con los muebles, y empiezan a mirarlos juntos. Alguien trae agua a la mansión y ve a Frat y Kudret ve y mientras mira de cerca el auto de Varane. Cuando el señor Kudret le pregunta quién es usted, dice, traje agua, me gustó mucho el auto, lo estaba mirando, pero Kudret lo persigue y le dice que se aleje de aquí. Zebair envió a este hombre a la mansión, él llama y dice que no podía hacer el trabajo. Cuando Zebair llama a Hassan y le dice que romperás los frenos del coche de Varane, Hassan dice, no puedo hacer tal cosa. Cuando Zebair dice que esto no es una oferta, sino una orden, dice que si lastimo a Hassan Varane, todos me matarán. Zebair dice que si no lo haces, te mataré. Hassan acepta y cuelga el teléfono y Zebair dice ya, Varane haga, te despedirás de este mundo antes de ver a tu hijo por nacer, tu esposa quedará viuda y tu hijo quedará huérfano. Dylan obliga a Varane a elegir los muebles. Cuando Varane los elige y a Dylan no le gustan, Varane se enoja y pregunta ¿por qué me preguntas entonces? Cuando Dylan dice que no sabía que elegiría el más feo, tienen una pequeña discusión. Dylan pregunta ¿qué estamos haciendo? Nos encontramos en la misma situación mientras hablábamos de la señora Azade y mi madre. Como solución, Dylan accede a preguntar a todos en la mansión y darles la mano y decirles que ganará el mueble con más votos. Mientras Yasmin y Arun están en la tienda, las mismas chicas se vuelven a ver. Yasmin vuelve a ver a las mismas chicas. Seguramente una de estas chicas tiene su corazón en Arun y comienza a mostrar interés en él. Pero cuando las chicas comienzan a mostrar un comportamiento grosero y palabras insultantes, Arun agarra a Yasmin. La lleva a la mesa y le dice que se disculpe con la dama. Cuando las chicas se enojan por lo que está haciendo, Arun las echa del restaurante. Diciendo que nuestro servicio terminó y que no atendemos a aquellos que son groseros con nuestros empleados. Yasmin está muy sorprendida y se pregunta si esta no es la chica que le gusta, ¿quién estará allí pronto? Dylan y Varane empiezan a votar y a conseguir ideas para muebles. Mientras Gul y Frat se cuestionan las elecciones del otro para los muebles de Dylan, Frat dice, oh, no, estábamos jodidos cuando tuvimos un hijo, cuando suena el teléfono de Frat y es la señora Sertab. Frat no responde y Gul hace una mueca y se va. Dylan y Varane piensan que Hassan es el único que queda cuando la votación es igual, pero ninguno de los dos quiere preguntarle. Entonces el tío Ahmed viene a la mente de Dylan y van a preguntarle. Mientras tanto, Hassan intenta cortar el cable de freno del coche de Varane. Dylan y Varane salen a preguntarle al tío Ahmed, pero Hassan se esconde cuando escucha sus voces. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.